Sabor, sonador Yo sé que tu amor es un castigo Que amarte es pecado mortal Y que nada entre tú y yo es permitido Y entre sombras nos tenemos que adorar Mírame, lo mismo que te estoy queriendo yo Mírame, con fuego en las pupilas de ansiedad Mírame, que a todo estoy dispuesto por tu amor Siénteme, como te siento yo Mírame, con el deseo ardiente de pecar Mírame, que sangre en nuestros labios al besar Mírame, que aunque el mundo me juzgue Que aunque todos me acusen Mírame, con el deseo de cometer un pecado mortal Mírame, con el deseo ardiente de pecar Mírame, que sangre en nuestros labios al besar Mírame, con el deseo ardiente de pecar 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 Mírame, con el deseo ardiente de pecar